¡Fuera Nicolás Maduro, te quedó grande Venezuela y el bravo pueblo saldrá a la calle a decir que llegó la hora de la libertad! ¡Todos me ganan a la toma de Venezuela a plantear el cambio democrático y la defensa de la Constitución en Venezuela! La unidad es una unidad que hace todo lo de esfuerzo posible para avanzar con todos los derechos unidos. Y hoy hay una divergencia en cuanto al momento del diario. Toda la unidad está muy claro en que Venezuela necesita un espacio de entendimiento. Y la divergencia que hicimos también que hoy es sobre las condiciones para iniciar. Pero no tenemos ningún tipo de duda que el esfuerzo que estamos haciendo todos por nuestra interencia, porque estamos en democracia y porque la unidad no es un partido único de pensamiento único, es avanzar en lo fundamental. Y lo fundamental es que la Asamblea Nacional va a seguir su hoja de ruta, que la gente siga en la calle, la vamos a acompañar, liderizar hasta lograr el cambio de Venezuela, y que todos vamos a trabajar en conjunto para que un diálogo de Venezuela realmente pueda cumplir.